Hola que tal, acá estamos en otra intersección y mi pueblo se está levantando acá en San Juan y en el río de a poco mi pueblo se está levantando miren, miren lo que estoy de a poco mi pueblo se está levantando vamos a volver compañeros bueno, me despido de acá espero colaborar en este humilde en realidad acá la gente va a estar protestando les mando un saludo grande y hasta luego canregón Gracias por ver el video.